Yo, que Dios me libre de lo malo, que Dios me libre de lo malo De los palos, de la vida, de fatigas que pasamos De la envidia que pudre amistades, líbrame señor De la pérdida de amigos y de familiares De los que había, cuantos hay hoy cerca mía Cuantos se fueron de mi lado por otras vías Daría tanto porque vuelvan esos días Esos ratos que pasamos juntos todos en familia Los recuerdos son recuerdos porque no se olvidan Si me muero no creo que exista vida Tengo fe porque sé que existe algo en lo que creo Víctor Ruth y motherfucker desde Burgos el crucero El tiempo pasa y aún sigo con esto Lejos de mi casa me siento fuera del tiesto No soy nada si me falta lo que quiero Cuida lo que tienes y lo pierdes ya no hay peros Vuelve perro de presa Siendo el telonero se encontraron con sorpresas Con el nombre más pequeño del cartel de esa fiesta Voy dejándome los huevos, hoy mi mierda representa Soy humano con mis fallos Reconozco mis errores, siempre trato de esquivarlos Aprendí de los mayores los valores y el respeto Ser buena persona siempre es lo primero Cuántas son las veces que me equivoqué Cuántas veces te pedí perdón cuando te fallé Cuánto tiempo hemos pasado juntos Cuántas cosas hemos superado dando el callo como grupo Cuántos sitios son testigos de nuestra amistad Dando bolos por la cara de ciudad, ciudad No habrá nada que cubra un hueco tan grande Si no cuidas de lo tuyo tú no va a hacerlo nadie Van por ellos, por todos aquellos que vieron como llenaba mis primeros cuadernos Aquellos que me siguen donde viajo Dando apoyo al sonido más underground de todo mi barrio Los que estaban y no están porque se fueron Los que viajan a buscarse la vida pa'l extranjero Los que no me saludan cuando les veo Tienen novia y collar les tienen ataos como perros Por los que perdí, que vieron como yo crecí Como me torcía siendo un crío Me advertían pero seguía lo mío Las calles son una golosina para los niños Viendo como el tiempo pasa me deprimo Todo cambia, no, no me importan los motivos Ni mi barrio es el mismo, todo pierde su sentido Aprovecho el momento como si fuera ser el último Me pongo triste recordando, abriendo el corazón Veo al Jorge por el barrio, tenía razón Les encanta lo que hago, te dedico esta canción Te quería como a un hermano Voy remando contra problemas que tengo Lo que pasa que hay veces que ni yo mismo me quiero Jugué con mi suerte, con mi vida por billetes Este tema dedicado a toda mi gente Cuántas horas veces que me equivoqué Cuántas veces te pedí perdón cuando te fallé Cuánto tiempo hemos pasado juntos Cuántas cosas hemos superado dando el callo como grupo Cuántos sitios son testigos de nuestra amistad Dando bolos por bancada de ciudad en ciudad No habrá nada que cubra un cuarto tan grande Si no cuidas de lo tuyo tú no va a hacerlo nadie